Casi lista la remodelación del parque Benito Juárez. La líder del Sindicato de Artesanos en Cozumel, María del Socorro Castañeda, nos habla sobre la nueva imagen que adquirió el parque y los resultados que se esperan con este cambio. Bueno, pues mira, en su totalidad todavía no se termina, pero esperemos que ya terminada la obra, pues salga ahora sí lo que las autoridades han dicho, que llegara a ver un poquito más de atractivo, pues estamos viendo que ya está quedando en un solo plano, entonces eso pues hasta ahorita nosotros, ya que quitaron las lonas, vemos que ahora sí hasta se ve el mar, es algo que está bonito, porque ya se tenía tiempo que desde por acá no se veía el mar, pero pues esperemos que, pues de por sí ahorita estamos en temporada baja, pero esperemos que ya después, ahorita en las vacaciones de verano, veamos a ver qué tal tenemos de turismo, y ya inaugurando, pues veamos a ver qué. También dijo que la nueva imagen, aunado a los próximos eventos culturales en el lugar, permitirá una mayor fluidez de turistas, beneficiando a los locatarios del parque y sus alrededores. Pues mira, todo necesita un cambio, y pues ahora sí tenemos que, esperemos, que pues el parque definitivamente, pues sí, ya necesitaba un pequeño cambio, y más que nada iluminación. Lo que nosotros siempre hemos pedido, y no ahora desde hace tiempo, mucha iluminación, porque sentimos que eso es lo más indispensable, un lugar para que esté atractivo necesita estar bien iluminado. Entonces esperamos que pues sí con este, pues con esta nueva, ahora sí, este, nueva imagen que le han dado al parque, esperemos que sí tengamos un poquito más de, y que pues principalmente también nos han dicho las autoridades que van a ver eventos culturales, que van a estar tratando de que haigas, este, pues pues no diario, pero pues sí de perdernos tres días a la semana eventos culturales, que eso también va a beneficiar mucho, porque pues el turista que viene a los hoteles, pues también va a tener ahora sí un porqué de llegar a lo que es el centro realmente de Cozumel, y eso pues también a nosotros quizás nos va a beneficiar. Por su parte, algunos locatarios dieron su opinión con respecto a esta nueva remodelación. Yo creo que sí, porque primeramente porque ya va a estar abierto ahí, ya van a quitar eso y aparte de lo del parque, pues ya va a estar abierto y ya se ve, más quitando esas lonas que estaban, ya se ve para acá, de la avenida ya se ve para acá, y eso ya está bien con eso. Pues hubiera sido preferible que se quedara como estaba, ¿no? Pues tiene todavía, este, pero los cambios son buenos, ¿no? A final de cuentas todo es bueno, porque buscamos beneficio para la isla, y sí, y estar mejor. Y yo pienso que sí, que a final de cuentas, pues el turismo va a venir para ver el nuevo cambio del parque. Información para Reporteros Sin Fronteras.